Y ya sabéis que el lugar de encuentro para muchos jugadores es la Madrid Games Week, que se celebra este año, recordamos una vez más, del 1 al 4 de octubre. En esta ocasión Madrid Games Week va a ampliar su espacio expositivo en 6.000 metros cuadrados y se va a trasladar al pabellón número 10 de IFEMA en Madrid. Y por cierto, es el pabellón más grande de todo el recinto ferial. Tal y como venía siendo habitual, allí podremos probar montones de novedades de las diferentes compañías de videojuegos, los próximos títulos que están por salir al mercado, los próximos proyectos periféricos. La verdad es que Madrid Games Week es un auténtico éxito, es el tercer año, tercera entrega de Madrid Games Week y va a ser más grande que nunca. Además, por cierto, se van a mantener el Game Lab Academy, el área de robótica, el Ivy Forum y la zona retro, aunque también se va a añadir una nueva zona llamada Smart Zone, dedicada a teléfonos móviles y tablets y otra para los juegos de PC. La gran novedad va a ser un espacio dedicado por completo a los eSports, que ya sabéis que están muy de moda. Recordad, Madrid Games Week, a partir del 1 de octubre hasta el 4 de octubre, allí podremos vernos todos y disfrutar juntos de los videojuegos.